Un ejemplo muy palpable de lo que me ha sucedido a mí presentarte como community manager, por ejemplo a la otra persona quizás ese concepto no le suena tanto o es muy amplio es muy diferente presentarte como que puedo ayudarte a tener presencia en las redes sociales y esa persona cuando necesite tener presencia en las redes sociales ah, yo conocí a alguien que hace esto y es una forma más directa de darle la solución no de presentarle un título o lo que sea que fuere sino la solución porque cuando tengo un problema la persona inmediatamente se acuerda de quién puede ayudarlo y por ahí van ¿Cómo te posicionas en la mente de esa persona? Eso es una parte súper importante porque igual en ese momento instantáneamente o inmediatamente no cae o no digamos enlaza el mensaje que tú le estás dando con una necesidad concreta pero si le has dejado tú bien claro qué es lo que eres, qué es lo que haces sobre todo en qué le puedes ayudar esa persona ya guarda como una pequeña cajita en su cerebro y dice, bueno, igual ahora no, pero igual en un futuro puedo necesitar de él y a mí no será la primera vez, además lo digo por experiencia propia en el que una pequeña conversación, una tarjeta intercambiada un pequeño correo a través de una red social LinkedIn por ejemplo o un pequeño, digamos, agradecimiento en un momento dado lo que hace es que no en ese momento pero igual un año o dos años después esa persona te llama y es en ese momento que dices qué bien lo hice hace un tiempo que dejé un mensaje en su cabecita para que en este momento se acuerde de mí y como se acuerda de mí entonces el networking está funcionando es una avalancha porque vamos sumando personas que conocemos todos los días nos presentamos todos los días ante nuevas personas y se va creando quizás no el día de mañana esa persona vaya a volver sino en algún momento y así vamos a ir sumando contactos a nuestra nueva red de networking y esto ha sido todo en esta ocasión si te gustó el vídeo dale like y coméntanoslo y ya que estás por aquí haz clic en el botón de suscribirte para que disfrutes de más contenido como este también visita nuestra web www.formacionrecap.com donde te informamos en tres aspectos fundamentales el reloj productivo presentología y las claves del networking moderno hasta la próxima oportunidad